Ok gente, bienvenidos. Vamos a reaccionar a Arcángel es chota de Anuel. Respuesta bastante rápida esta vez y resumiendo un poco la tiradera hasta ahora, creo que lo mejor está en Instagram, lo que se están diciendo, las fotos que van subiendo, etc. Yo creo que ahí está lo mejor de la tiradera hasta ahora. En cuanto a los temas, el primer round yo diría que flojo, Arcángel parecía que se estaba reservando. Anuel hizo un tema casi de desahogo, incluso asumiendo y aceptando cosas que Arcángel le tiró. Y en cuanto al segundo round, comenzó Arcángel que bueno, de manera correcta. La verdad que hubo algún punch que me gustó y que deja en Anuel algo mal, aunque sí es verdad que con la primera tiradera que hizo, era normal. No esperamos más, le damos al play y vemos qué tal. Por si alguien se lo pregunta, la pongo con letra porque es que es lo más importante de las tiraderas y la verdad que hay veces que en ciertas barras de Anuel me cuesta pillarle y así yo creo que lo identificamos todo mejor. Le damos. Ok. 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 Oye, no ha empezado mal, ¿eh? Esta barra de... Uno le tira a Abad, pero el otro de él depende. O sea, flexear de tirar de Abad Bunny. Bueno, ahí no lo veo tan bien. Y además, como que en la tiraera de Anuel ya comenté que esta barra... A mí personalmente, como que no. Como que no. Le estás tirando literalmente al número uno en números y es que ni te va a responder. Pero bueno, es como buen flexing, ¿no? En plan, yo le estoy tirando y tú de él dependes. Bien. Había otra. Yo los maté una vez. Ahora quieren que lo desentierre. Yo creo que no. Que no los mató. Bueno, y ojo, esta que es grave. Arca le da a las mujeres y Cosco el carro en fuego les prende. Abusadores. En como creerlo en la 19 a 19 a 19 a 19 a 19 a 20 a 20 a 20 a 20 a 21 a 20 a 21 a 22 a 20 a 20 a 21 a 20 a 20 a 21 a 20. No hay un año para no poder darle. A lo que escucháis es algo que no es verdad. Bueno, no hay un año para mí. Aguantete. Ok. Y dice que. Ok. 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 Ok, aquí sí, o sea, esta vez sí, está empezando bien, está tirando el arcángel. A mí lo de quien está tira era, Sten, que si tú hueles perico, que si hueles tussi, que si tú te empastillas, que si fentalilo. Es que, es como, tío, si en vuestros propios temas habláis de droga, ¿qué cojones es esto? Pero bueno, la barra destacada obviamente ha sido la de Karol, bueno, mencionando a Karol, diciendo que él la hizo bichota y vuelve a mencionar lo de Bad Bunny. Está siendo como doble tiraera, ¿no? Como que le está tirando a Arcángel y a Cosco a la vez. Son 30 palis, corre, se menciona en todas las canciones el perico de Karim, las infecciones venerias que le pega hasta la li, los supuestos millonarios a pies sin carro que a matar. Para que tú mencionaras falsa yo no te recuerdo, el duenda santa cola está sojando la moseta, estando con mis diablos en las malas y en las buenas. Oye, me ha molado esa Arcángel y Crítico que había sacado un tema de 10 minutos que no cambiaba de flow, que estaba todo el rato. Que aquí ya desde el principio coge e imita el flow de Arcángel. Eso me lo comentasteis en la tiradera anterior, que es verdad, lo del audio este de Anuel que imitaba como... A alguien pegando a Arcángel en un concierto, resulta que era verdad. O sea, ahí me faltaba contexto, pero mira, ya lo sé y aquí vuelvo a mencionarlo. Calibas te meten en todos los conciertos, pasé de periquito, pa' matar la depresión que tu perro es la dos bichos a la ma y dos tincitos. Antes de los cultos esto el tecullo de pandereta, ya no es lo mismo Lele no está allí con la amparadera. La cara derretida toda vira de lao, desde que derriamos la primera vez estaba apagando te he escuchao. El principio de uno más suena en la casa tuya, un millón pa' que a mí me prostituya. Y tu madre y tu cuñado son unos pillos, tienes a tu mujer en perica fumándote los cigarrillos. Pasión de Gavilán, vamos a hablar de los trisones que hizo con Gálgola y Nicky Jam. Frajo y tu hermano menor te busca ahí. Bueno, eso también, que resulta que con quien está ahora Arcángel fue pareja de Nicky Jam. Este tema me está gustando más, hay que decirlo. O sea, el primer tema de Anuel, la verdad que flojete. O sea, eso no era una tiraera, me da igual lo que digáis, eso no era tiraera. Parecía más un tema de desahogo. Que aquí es que desde el principio está yendo con todo y me gusta. Y además que está involucrando a mucha gente. ¿Cómo? Es que no me acordaba que Anuel, o sea, perdón, que Arcángel en el tema anterior dijo que la mujer de ahora de Anuel, a la chica con la que está, como que tenía cara de hombre. Y ahora no está parando. O sea, que si el frisome con Nicky Jam y no sé quién, que si se lo ha metido todo el corillo. ¡Pueño, qué susto! ¡Qué susto! Me ha asustado con los gritos del mono, tío. ¡Qué cojones! Me ha asustado con los gritos del mono, tío. Por eso vendí el Bugatti, el ámbar de un millón. Tú rocando toda tu carrera con el Panamera y yo me lo compré en la prisión. De tanto vale el perico, te va a oditar el corazón. Cante chota por el concierto, nunca has cobrado un millón. Tú no llenas estadias, ni coliseo. Increíble. O sea, vamos. Creo, creo que hasta ahora es el mejor de los cuatro temas. Pero de sobra, de sobra. Es que está yendo con todo y respondiendo cosas que dejan en muy mal lugar a Arcángel. O sea, que Arcángel actualmente le esté tirando igual que hace no sé cuántos años en el Feliz Navidad donde le tiró a Joey y Randy, es duro. Vamos a ver. ¡Mira! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Me está gustando? O sea, lo repito, me parece el mejor tema de los que ha habido hasta ahora Y de verdad, insisto, de que se tiren de que tú te drogas más, de verdad, que ya me parece meme ¡Mira! 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 Wow, 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 wow ¡Mira! 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 Que sí, que sí, que arcángel se mete perico, que sí ¡Mira! 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 Me ha gustado, tío ¡Mira! 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 bueno Después de seis meses Se les muere la carrera Se desaparecen Y no vuelven a pegar Una cabrona canción Más nunca como Goku Tú mencionas a Prezi Y si Prezi estuviese vivo Te entrará a pistolazo Ahora mismo Pa' que siga hablando Mierda Que en paz descansa el bro Real hasta la muerte Guay, guay Sí que es verdad Que creo que se repiten Mucho los dos En las tiraderas La segunda Arcángel menos Porque ha sido más corta Pero sí tío O sea Ya has dicho En la primera Que es chota Ya has dicho que Tiene policía Que lo protege O seguridad Lo que sea Quitando eso Aquí la verdad Que sí Que se ha puesto las pilas a Noel Y ha tirado algo Bastante duro Creo que a ver Tercer round Arcángel Me parece Que lo confirmó En el mismo tema Que hizo Y tengo ganas de saber Que tira la verdad Porque es que esto Yo creo que Le deja un poco Te puede meter miedo Si ya sabéis Dejad abajo en los comentarios Cualquier comentario Sobre la tiraera Quién pensáis que va ganando Algún comentario que haya hecho Más información Lo de siempre Un like Os suscribís si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Chao Gracias por ver el video